Y el 5 de julio nació mi alegría, nació mi flora, ay Dios me la bendiga. Ella es la princesa de cualquier cuento, y ella es la perla que dio el vuelo. Es su cumpleaños, por eso me la cantó. Ay, qué brillo tiene su mano, sus ojos todo reflejan, el orgullo de su favor, radiante como la estrella. Con su palito rubio, sus ojos azules, y ella no cae un timón. Qué bonita era, por fuera y por dentro, hoy te canta tu vida con todos sus sentimientos. Sabes que te quiero, te quiero, te quiero, sabes lo especial que tú eres para mí. Yo te quiero cantar, y desearte, ay cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, te queremos cantar, y te deseo amor, que cumpla mucho amor. Tú te lo mereces, porque eres especial. Feliz cumpleaños, yo te quiero cantar. Te deseo amor, que cumpla mucho amor. Tú te lo mereces, porque eres especial. Bueno, buenas tardes, pues nada, voy a hacer un vídeo para la prima de su cumple, que se llama Flora. Vale, así que, pues nada, que Dios te bendiga, y feliz cumple. Y dice, ay, Jesús cumpleaños, mi sobrina la florece ya los años, y con alegría que yo te estoy cantando, ay cumpleaños feliz, ay cumpleaños feliz. Ay, te desea tu tío el viejino, cumpleaños feliz. Un besito, Flora, que Dios te bendiga. Muchísimas felicidades, hay gente que te admira, que te ama, y que disfrutes este día con la gente que te rodea, y nada, que ya nos conoceremos un día en persona, y nada. Bueno, pues hago este vídeo de felicitación por su cumpleaños para mi prima Flora, que cumpla muchísimo más, y que Dios te bendiga. Ándame, atienda mi corazón, que estás loquito y amo, y te quieres más que a nadie. Felicidades, prima Flora. Hola, soy Meji, y hoy quiero felicitar a una persona muy especial, a Flora, decirte que muchas felicidades, que Dios te bendiga, y decirte, feliz cumpleaños, te queremos cantar, y te deseamos. Hola, Flora, que quería felicitarte por tu cumpleaños, que Dios te bendiga, que te dé mucha salud, mucha suerte, muchas bendiciones, y que te lo pases en el año 21, un besito. Bueno, este vídeo es para mi Flora, que cumpla muchos más cariños, que yo los vea, que eres muy guapa, y que te lo pases muy bien en tu día. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo, Flora, cumpleaños feliz. Hola, Flora Maya, soy Fran Diago, y quería felicitarte el día de tu cumpleaños, espero que lo pases muy bien con los tuyos, y desde aquí te mando un abrazo enorme. Hola, Flora Maya, felicidades, que tengas un buen día, con todos los que te quieren, felicidades. Hola, Flora, soy Fran Ocaña, y nada, me han dicho que es tu cumpleaños, y quisiera felicitarte, muchos besitos, y que Dios te bendiga, y te canto ya que te gusta. Pídeme que te daré, lo que tú quieras, pa' ti mi día, mi canastera, besitos.